Y tú me hiciste brujería Te quiero más todavía Esto no es justo, bebé Te tomo en altura, baby Chocó mi cintura, pierdo la cortura Me apuesto el avión Te pierdo la cortura, chocó mi cintura Te tomo en altura, mi amor Te tomo en altura, baby Chocó mi cintura, chocó mi cintura Te tomo en tu brazo, me calma Yo lo sé bien Tú bien lo sabes Tú bien lo sabes Oh, come, baby No van a decir que tienes Baila, veo por cienes Oh, me, baby Oh, come, baby A mí me apuesto el avión No hace falta chanela Para sentirte Yeah Te tomo en altura, baby Chocó mi cintura, pierdo la cortura Me apuesto el avión Perdo la cortura, chocó mi cintura Te tomo en altura, mi amor Te tomo en altura, baby Chocó mi temperatura Chocó mi temperatura Chocó mi cintura, chocó mi cintura Si quieres, yo te robo un beso Tú eres mi amor Te llevo conmigo Te llevo conmigo Si tú quieres, yo quiero Para mí, amor Te llevo conmigo Te llevo conmigo Te enciendes mi luz Mi cuerpo en boom Oh, yeah Oh, yeah Pásalo, no Quiero tu calor No te alejes No te alejes Me apuesto el avión Chocó mi cintura, pierdo la cortura Chocó mi cintura Te tomo en altura, mi amor Te tomo en altura, baby Chocó mi temperatura Chocó mi temperatura Disfruta de la vida, bebe, bebe Disfruta como si mañana Se acabará, se acaba Se acabará, se acaba Tú me hiciste brujería Te quiero más todavía Esto no es justo, bebe Estamos en altura, baby Chocó mi cintura Perdo la cortura Me apuesto el avión Llego la cortura Chocó mi cintura Te tomo en altura, mi amor Te tomo en altura, baby Chocó mi temperatura Chocó mi temperatura Estaba en tu brazo Me calma Yo lo sé bien Tú bien lo sabes Tú bien lo sabes Oh, con bebe No voy a decir que tiene Baila, veo por cienes Por mi, baby Oh, con bebe Anigoteando tiene No hace falta chaneles Para sentirte Yeah Te tomo en altura, baby Chocó mi cintura Te pierdo la cortura Me apuesto el avión Te pierdo la cortura Chocó mi cintura Te tomo en altura, mi amor Te tomo en altura, baby Chocó mi temperatura Chocó mi temperatura Si quieres yo te robo un beso Tú eres mi amuleto Te llevo conmigo Te llevo conmigo Si tú quieres yo quiero Tú eres mi amuleto Te llevo conmigo Te llevo conmigo Enciendes mi luz Mi cuerpo en boom Oh, yeah Oh, yeah Así no, no Quiero tu calor No te alejes No te alejes Te tomo en altura, baby Chocó mi cintura Perdo la cortura Me apuesto el avión Perdo la cortura Chocó mi cintura Te tomo en altura, mi amor Te tomo en altura, baby Chocó mi temperatura Chocó mi temperatura Chocó mi temperatura Disfruta de la vida, baby Disfruta como si mañana Se acabara, se acaba Se acabara, se acaba Chocó mi temperatura Chocó mi temperatura Chocó mi temperatura Chocó mi temperatura Never saw the way you kissed me with your eyes open I was wrong to think that you could be the thing I wanted Going so fast with the lines were only blurry Didn't stop to realize that you could hurt me ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!